Al próximo tema, ser identificado como hijo, escuche bien, hijo no reconoció o llevar la etiqueta de supuesto hijo de alguna figura pública, pues es algo que ha marcado a muchas familias y precisamente de esto hablamos con Manuel José, considerado por algunos como el hijo ilegítimo del príncipe de la canción, por favor. ¿Por qué no hicimos otra prueba de ADN? ¿Por qué no hicimos otra cosa que me acredite a mí como esa persona que fue el hombre que me dio la vida? Crecí sabiendo quién era él para mí, que yo venía de él, que era mi papá, y crecí con un gran amor y un gran respeto hacia él, pero también con una gran conciencia de nunca hacerle daño, de nunca buscar añadirle otra situación crítica a la vida crítica que él ya tenía, ¿cierto? En esa última etapa de su adicción, de su separación, conociendo toda esta situación, yo nunca quise sumar una cosa más negativa a su vida, claro, por supuesto, cuando él me conoce, entonces yo le digo, no se preocupe, cuando él me pregunta qué quiero, qué le voy a pedir, qué le voy a exigir, yo no tengo dinero, eso me dijo, yo no tengo dinero, ¿qué me vas a pedir? Yo le dije, no se preocupe, es que esa no es la idea, yo no quiero su apellido, ni su herencia, ni su testamento, ni nada, yo simplemente quiero conocerlo, que me conozca y que seamos amigos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para obtener tu propio nombre, saber que se te tiene que recordar como el supuesto hijo de José José? Bueno, yo creo que primero que todo está lo que uno es, aceptar lo que uno es, cuando uno está seguro de eso, pues esa seguridad se transmite. Si Dios me regaló esta voz y utilizó a don José José para que por medio de él se me transmitiera, pues debo ponerla al servicio y eso es lo que yo he hecho, cantar, sin necesidad de que digan, es que es hijo de fulanito o es famoso porque tuvo esta situación, mira que yo no tengo ese apellido, no tengo ese reconocimiento, pero tengo muchas otras cosas, el amor del público, sobre todo el público que lo amaba a él. Es como estar a la sombra de, es mucho más difícil. Y mira una cosa muy dolorosa para él, él siempre quiso que sus hijos tuvieran un reconocimiento como el de él, una carrera como la de él o incluso hasta más. Les buscó compañía disquera, les buscó compositor, les buscó canciones y ¿qué pudieron lograr? ¿Por qué? Porque falta el ingrediente extra, que no es el apellido, que no es el tener a tu papá ahí al lado siempre respaldándote, mostrándote al público, no. Es el talento propio, el talento nato, que eso no te lo pone un apellido, eso lo traes tú y te lo da Dios. Y la sangre también, en tu caso ha sido también la sangre y... Por supuesto, sí, la genética juega ahí con un capricho en los genes, porque no solamente por traer la sangre puedes traer la voz de tu papá, de tu mamá. Bueno, sí, los genes, la sangre, la voz, marcan un destino, ¿no? Yo te digo una cosa, yo les comentaba a mis compañeros en la reunión de producción esta mañana, cuando yo conocí a Manuel José, yo pues no estaba ajeno al cúmulo de noticias de este supuesto hijo, y a mí me impresionó, yo que tantas veces entrevisté al príncipe de la canción, me impresionó sobremanera conocerlo y darme cuenta que no era... O sea, que esos resultados de esa prueba de ADN que se hizo para la revista TV Notas, hace muchos años atrás, salieran negativos. Y era como yo decirle a él, ¿cómo te has sentido sabiendo que tu mamá te dijo que él era tu papá? Que tú te presentaste ante José José, y aún sin haber hecho prueba de ADN te dijo, tú eres mi hijo. Y cómo él lo siguió apoyando luego de esos resultados de esa prueba de ADN, que obviamente fue, pues no quiero decir que fue una prueba adulterada, pero muchos elementos de esa publicación que salió, pues no se hizo en un lugar correcto, se hizo en una casa, fue para una exclusiva, en fin, muchas circunstancias se dieron, y aún así, la dignidad que ha manejado este muchacho para seguir adelante, no pegándose a su supuesto padre, sino haciendo una carrera haciéndole o no a su supuesto padre. Lucho, la dignidad de los hijos de José José, que al final llevan muchos años escuchando a este señor diciendo, yo soy hijo del príncipe de la canción. Él no lo ha dicho, ¿dónde lo dice? Y legalmente, legalmente nunca ha conseguido demostrarlo, de hecho, las pruebas de ADN dijeron todo lo contrario. Que se pueden adulterar, porque se hizo. Dijeron que es un imitador, que no es hijo de José José. ¿Por qué José José le quitó la palabra? ¿Por qué se la quitó? ¿Por qué no va Sarita a pedirle, si tan amigado es de Sarita, ¿por qué no va a pedirle una prueba de ADN? No quiere porque no le interesa. Bueno, te invito a que veas una segunda parte de este reportaje, porque tú no sabes la relación que sí tiene él con su hermana Sarita, aunque él nunca me dijo a mí, era su hermana, la relación y el vínculo que tienen sí es correcto. Te invito a que investigues un poco en su pasado, este señor que por cierto se llama Brian Álvarez, Manuel José, él dio una entrevista hace muchísimos años de cómo su padre, que su padre se llama José Ariel, lo obligaba a ir de ciudad en ciudad por Colombia, por el trabajo que tenía el papá. Nunca habló de José José. Y ahora de repente, tantos años después, tanta historia. Oye, no, 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 yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. No le llames imitador, porque solamente ellos saben la verdad de todo esto. Y de verdad, te voy a decir algo, el príncipe de la canción se debe sentir súper orgulloso. Si realmente este muchachito es su hijo, de verdad yo me sentiría orgulloso de la voz y el talento que tiene el muchacho. Y es tanta la admiración. Y si no es su hijo, es tanta la admiración que yo sí creo que la gente se puede mimetizar. Que es tanto su afán de querer ser su hijo que hasta la voz se le puede parecer. Sus gestos, eso es admiración. Si es una cosa o la otra, ojalá que se aclaren las cosas. Mira, tan sencillo como diría Juan Gabriel, lo que se dé no se pregunta. ¿Quién necesita un acta de nacimiento viendo a este señor idéntico a José José? Es el único hijo que heredó la voz del príncipe. Yo sé que ahorita se le está torando... La voz, pero tampoco es que sea tan idéntico, físicamente no es idéntico. Se parece cerita. Es idéntico a cerita. A ver, ya va. De los hijos, es el que mejor canta. El hombre que mejor canta. Y yo sé que esto le ha de caer como patada de burro a José Joel, que además lo ha tratado bastante mal. Porque yo creo que lo que debería de hacer José Joel, así como Sarita, que es mucho más empática y que quiere grabar un disco con él, José Joel debería de ser más empático también y entender que lo ha dicho miles de veces. Yo lo que estoy haciendo es un homenaje al artista que yo admiro. No anda por ahí diciendo, hola, ya llegué, soy el hijo de José Joel. No está diciendo eso. Él está orgulloso de tener un público que lo respeta y él disfruta cada vez que canta. A ver, vamos, a ver. A ver, Mariela, ¿querías decir algo? Sí, a mí hay algo que en esta historia no la entiendo, no me cuadra, ¿no? Porque dice, no quiero su dinero, no quiero aprovecharme de su fama, no tenían una relación, sí la tenían. ¿Qué busca entonces? ¿Cuál es su necesidad de hacer pública esta relación? O sea, insisto, me parece que hay muchas capas de esta noticia. Tú mencionas una segunda parte que hay que ver para hablar con mayor propiedad. Es importante verla. Porque sería especular, ¿verdad? Pero me quedan más dudas que respuestas. Están pañando la imagen de José José. Con relación a la... Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado. Pueden haber muchísimos intereses. Ahora, vámonos a una pausa, pero yo te quiero preguntar a ti, mi querida Cata, una cosa. ¿Qué harías si tu pareja te exigiera tener sexo siete veces al día? ¿Dárselo? ¿Siete veces? No, no. Te contesto después de la pausa. ¿Seguro? Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¡Siete veces! ¡Ya llegó la hora! ¡Ya llegó la hora!